Bien, aquí estamos en un segmento más de IP Informando y hoy, Andrea, vamos a hablar de un tema bien importante para lo que es el IP y para esos fanáticos que están ahí en sintonía en relación a los pura sangre. Eso es correcto, John. Yo creo que obviamente la base de nuestro IP son los caballos y es importante conocerlos a ellos también. Ya hemos tenido la oportunidad de conocer sobre el programa, los aperos, pero hay que conocer a la estrella del deporte. Y para eso vamos a tener al señor Tony Barreto, quien es un gran puente de conocimiento y nos va a estar ayudando a conocer un poco más del origen de los pura sangre. Gracias, Andrea. Gracias, John. Y buenas tardes a todos los fanáticos. Sí, vamos a hablar sobre el caballo pura sangre o mejor conocido como el thoroughbred, que es básicamente como se conoce mayormente. Pero hay que también hablar en esencia lo que el caballo ha aportado a nuestra humanidad durante siglos de siglos para el desarrollo de la humanidad. No solamente para transporte, para llevar alimentos, para las guerras, lamentablemente. Para muchas, muchas, muchas cosas se ha utilizado el caballo hasta el punto de que ahora se utiliza también no solamente para esas cosas, sino también para el entretenimiento de nosotros con las carreras de caballo. Y hablando sobre ese tema en particular, ¿por qué thoroughbred? ¿Por qué pura sangre? ¿Cómo llegamos a esa palabra, pura sangre thoroughbred? Los inicios de este caballo de carreras, que le conocemos como thoroughbred, fueron tres sementales árabes que se importaron hacia Inglaterra. Los mezclaron con yeguas nativas inglesas, mayormente yeguas de salto. Estos se llamaban godolphin, el otro se llamaba Darley y el otro se llamaba Barb. Y disculpando, supongo que lo que conocemos como el godolphin stable viene de ahí. Mucha casualidad, ¿verdad que sí? Sí. Ustedes saben que el godolphin, que es actualmente el establo más grande de caballos de carreras del mundo, que pertenece al ruler de Dubái, que se llama el Sheikh Mohammed al-Mathun, y la operación de sementales, que se llama Darley. O sea, qué casualidad que tiene que ver con estos caballos que fueron los primeros que ingresaron a Inglaterra para crear el pura sangre. Tienen los nombres del godolphin y del Darley. Y son caballos árabes. Así es, muy bien. En cuanto a esto que mencionas de que el cruce se dio con yeguas inglesas de salto, cabe destacar que estábamos hablando ahorita un poco sobre lo increíblemente talentosos que son los caballos de carrera una vez se retiran y pasan a otra profesión. Como caballos de salto son sumamente talentosos y esto se puede deber a esa descendencia que tienen de aquel entonces, el primer cruce inicial que se dio. Es muy probable, es muy probable lo que tú estás mencionando porque, como tú dices, qué casualidad que muchos caballos que terminan su carrera como corredores en la pista, terminan en salto. Y, inclusive, conozco de caballos ganadores clásicos. Hay un caballo que ganó el clásico que se corre en Charlestown, que es de un millón. Actualmente lo están utilizando como salto porque es un caballo castrado. Y, entonces, pues, terminó siendo caballo de salto. Y, definitivamente, pues, qué casualidad que estas yeguas, que eran yeguas de salto, se mezclaron con estos caballos árabes. Y, pues, me imagino, me imagino, porque el caballo árabe es un caballo normalmente más pequeño. Sabemos que todavía se están corriendo carreras clásicas para caballos solamente árabes. En Maryland, inclusive el día de la Copa de Dubái, el día del Saudi Cup, hay una carrera clásica especialmente para ellos. Y son caballos más pequeños. Que los tiempos no llaman mucho la atención. Correcto, son caballos lentos, porque son caballos pequeños, pero son caballos que pueden resistir mucho peso. Que son caballos que, usted ve la cara, que es más perfilada. Y los utilizan precisamente para eso. Entonces, uno puede pensar de que el caballo árabe se mezcla con estas yeguas inglesas, que me imagino que eran yeguas más grandes. Y, entonces, ahí el producto fue lo que llamamos como el caballo pura sangre o el trover, que es lo que vemos actualmente. Y esta mezcla también le da la variedad en cuanto a corredores de distancia, distancia corta, velocidad. De ahí han salido, perdóname, de ahí han salido, por ejemplo, tenemos el caballo sprinter, que es el caballo de velocidad. Normalmente el caballo de velocidad es un caballo más pequeño, más fuerte, musculoso, que es posiblemente el quarter horse. Es un ejemplo de ello, que son caballos pequeños con muchos músculos. ¿Por qué? Porque lo que tú estás buscando es que explosividad muscular para que cree velocidad. Mientras que el caballo inglés, que normalmente usted lo ve corriendo estas carreras de steeplechase, las famosas de grama, de salto, que son a veces de dos millas y tres, son caballos más largos, más flacos, por eso viento, porque son maratones. Ahí vamos al aspecto humano. Los corredores de velocidad son pequeños, pero fuertes, y los de distancias largas o fondistas son corredores delgados. Eso es así. Bueno, Tony, para seguir entonces, ya en lo que es la hípica, hablamos de Inglaterra, cómo se fue formando el pura sangre, ¿cómo llega entonces a Estados Unidos este caballo? Interesante la pregunta, porque obviamente todos estos caballos que han nacido en Puerto Rico, normalmente, vienen a través de Estados Unidos. Correcto. Los sementales y las yeguas vienen a través de Estados Unidos. Bueno, pues mira, el primer ejemplar que vino a los Estados Unidos se llama Bull Rock. Bull Rock era un hijo del semental Godolfi Arabian, y este ejemplar fue adquirido por un señor que se llamaba Samuel Jest, que vivía en Virginia. Eso fue en el año 1730. Y cuando usted escucha el estado de Virginia, ¿quién nació en Virginia? Secretaria. Secretaria. Secretaria era un caballo que nació en Virginia. Y precisamente fue donde llegó el primer semental a los Estados Unidos, en 1730. Interesante. Fíjate, y en el caso de las características ahora de un pura sangre, ¿cuáles son esas características? Pues mira, las características de un pura sangre, no sé si ustedes han escuchado la palabra manos. ¿Por qué? Dicen, óigame, ese caballo mide 16 manos. Tal vez algo un poco extraño para alguien que... Correcto, por primera, que alguien escuche ese concepto, porque uno dice, ah, cuántas pulgadas, o cuántos metros, o metros, etc. Ese caballo mide 16 manos. Pues mire, cada mano son 4 pulgadas. ¿Ok? El caballo pura sangre normalmente mide 16 manos. Eso quiere decir que si usted multiplica 16 por 4, son 64 pulgadas. Pero son del piso a la aguja del caballo. La gente se cree que se mide hasta la cabeza. No, es hasta la aguja. La aguja es donde usted pone la silla. Correcto. ¿Verdad? Pues ahí se mide del piso a la aguja. Son 4 pulgadas por cada mano y normalmente son 16. Aquí, en Puerto Rico, hemos visto caballos que miden 17 manos. Wow. ¿Tienes alguno así que te llegue a la mente? Yo, aquí, bueno, yo no lo vi correr. Yo vi correr uno de los dos que te voy a mencionar. Ok. Yo he escuchado mucho de cantidad. Cantidad dicen que era un caballo que no cabía en el gate. Wow. Lo metían en la punta de los hiscos, o sea, tocaba la compuerta delantera y atrás lo podían cerrar. Wow. De lo grande que era, de lo largo que era y grande. Y otro caballo que también me viene a la mente, que ese sí lo vi correr, fue Marco Polo. Marco Polo creo que medía sobre 17 manos. Enormes. Que fue uno de los caballos que corrió la primera carrera que se celebró en este hipódromo en el 1976. Él corrió en esa carrera, Marco Polo. Un caballo enorme. Wow. Y es algo grande de decir, porque de por sí los purasangres son caballos bastante grandes y lo que sea. Y decir que había uno un poco más grande que esto, que no cabía en la gatera, que sabemos decir que la gatera es pequeña, pero en comparación a los caballos, es algo grande decir que el caballo no cabía, que no cerraría. Bueno, eso tiene que ser impresionante. Eso es lo que he escuchado, lo he escuchado de mucha gente que vivió esa época. El caballo entraba, tocaba con el hocico el portón de al frente y atrás no cerraba. Wow. De lo largo que era y grande. Cantidad. Mucha gente, me imagino que en este momento, está pensando y recordándose de cantidad. Y entonces, Tony, cuando vamos a la edad de los caballos de carrera, hemos visto especialmente en la actualidad, en las redes sociales, que el primero de enero siempre felicitan a los caballos de carrera porque cumplen años. Y obviamente no es que todos nacen el primero de enero. ¿Por qué se da esto? Mira, los caballos nacen el primero de enero porque la hípica lo dispone así. O sea, el cumpleaños, no que nacan, sino el cumpleaños. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay que estandarizar las carreras. ¿Cómo se hace? Pues mira, el ejemplar, todos cumplen el primero de enero. Eso quiere decir que para efectos de, por ejemplo, una carrera de tres años, todos los caballos que cumplieron el primero de tres años pueden correr en una carrera de tres años. Aunque hayan nacido en marzo, hayan nacido en abril, hayan nacido en mayo. Pero es para la cuestión de ordenar el proceso de las carreras para que haya una uniformidad en las carreras en cuanto a los grupos y en cuanto a la edad y sexo. Es bien interesante porque en el caso del hemisferio norte, que es donde estamos nosotros, acuérdense que el hemisferio norte, el mundo está dividido en hemisferio norte, hemisferio sur, después del ecuador y el intervalo del ecuador. Los caballos nacen el primero de enero porque, recuerden que las yegas tienen 11 meses de gestación. ¿Y qué pasa? El breeding season comienza el 15 de febrero. Por lo tanto, los caballos comienzan a nacer desde enero hasta más o menos junio. ¿Verdad? Empiezan a nacer. Y lo que se hace con esto es, y en el caso del hemisferio sur, es el primero de julio que cumplen años. Y el 15 de julio es que comienza el breeding season. Eso es para cuestión de también estandarizar también para efectos del hemisferio sur. Y te pregunto, ¿has conocido algún caso que haya algún retraso en el nacimiento de algún potro o algún adelanto en el mismo? Bueno, ha habido potros que han nacido en julio, hay ejemplares que han nacido en diciembre. Ya eso pues, obviamente, las autoridades hípicas moldearán eso. ¿Cómo lo hacen para entender? Porque son casos sumamente raros. Escasos, bien esporádicos. Y entonces, pues, eso ocurre en algunas ocasiones. Por ejemplo, en el caso del hemisferio sur del hemisferio norte, pues yo me acuerdo que aquí vino una lliva que se llama La Ostinada. ¿Se acuerdan de La Ostinada? La lliva que era argentina. Ese lliva nació en agosto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegó aquí, se estaba enfrentando, cuando tenía tres años, se estaba enfrentando con el pares que ya habían cumplido cuatro años. Bueno, porque estaban, habían nacido en el hemisferio norte. Por lo tanto, ella iba en un poco de desventaja en cuanto a año natural. Pero para efectos de la hípica, ya estaba establecido que todos habían nacido en el hemisferio norte el primero de enero. Por eso es que ella iba en un poquito de desventaja. Pero con todo eso fue ganadora clásica, fue una gran gallega, La Ostinada. Bueno, pues mira, otro detalle bien importante en cuanto a las características del caballo son los colores, los colores de los caballos. Es bien importante, los colores de los caballos. El saino, que es, muchos dicen que es el color principal, o fue el color original del caballo pura sangre. ¿Y cuál es el saino? El saino es el caballo que tiene el pelo brown, la crin y el rabo negro, y las patas de las rodillas hacia abajo negras. Ese es el color original del pura sangre o el torobre. Y en el caso del roano y el rucio, cuentamos la diferencia entre ellos. El roano y el rucio, ese es otro color, al igual que el alazano. Saben que el alazano es el color que es amarillo, que es el color rojo. El roano y el rucio, la diferencia es esta. El rucio, el pelo es negro y blanco, mientras que el roano, el pelo es rojo y blanco. Esa es la diferencia entre un rucio y un roano. Tony, especialmente en Estados Unidos se han dado ciertos casos, muy pocos, muy mínimos, pero que han habido caballos que han corrido en carreras oficiales que tienen alguna otra variación. Podríamos decir que son hasta como pintos. Es muy raro, pero ¿tienes el conocimiento de por qué se da esto? Eso es un raro, el caso es esporádico. Y aquí hay un caso específico que yo ya me lo mencionaste y me da ganas de reírme. Y te voy a decir por qué. Aquí hubo un caballo muy bueno nativo que se llamaba Primero Nieto. A ver. Primero Nieto, que perteneció a Roberto Ortiz. Primero Nieto tiene las cuatro patas blancas, cara blanca y debajo de la barriga tiene una mancha blanca. ¿Usted sabe cómo le decía Manolo Pérez a ese caballo? La vaca pinta. Porque parece una vaca. Porque los colores, no es un color común. Ver un caballo que tenga las cuatro patas blancas, la cara blanca y también la parte de abajo de la barriga blanca. Esos son casos esporádicos. Pero para efectos de la hípica, del diario de la hípica, él aparecía como alazano. Bien, Tony. Y cuéntanos ahora un poquito sobre lo que nos compete, la hípica local. ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron los comienzos de la industria boricua? Pues mira, la industria boricua, vamos a trasladarnos a la época colonial. A la época cuando vino Juan Ponce de León a colonizar a Puerto Rico. Obviamente trajeron caballos para acá. Para, obviamente, como hemos mencionado, el caballo tiene una aportación a la humanidad. Y los trajeron aquí para qué? Para carga, para transporte, etcétera, etcétera. Y, pero hubo una época, dentro de esa época colonial, donde los caballos corrían y competían en las calles adoquinadas del viejo San Juan. Wow. Este, era una festividad que tenía que ver con el Día de los Santos. Y entonces ahí comenzaron las carreras. Pero, a finales del siglo XIX, fue que las carreras se comenzaron a celebrar de forma semi-organizada, en Ponce y en San Germán, donde habían unos hipódromos, ¿verdad? Luego de eso, años después, o décadas después, en los años 20, 30, 40 y 50, los principales hipódromos de la isla los fueron las Casas Quintana y las Monjas, ¿ok? Que ahí fue donde ya el hipismo ya tenía ya una forma, ya tenía una organización, etcétera. Y, luego de esos hipódromos, pues ya conocemos que en el 1957, se inauguró el hipódromo, el comandante, en Carolina, ¿ok? Así que, básicamente, esa fue la historia. ¿Qué ejemplares corrían en estos hipódromos en esa época del siglo XIX? Eran caballos criollos. Eran caballos que nacían aquí, pero que no tenían un expediente, un pedigrí ya formalizado. Un linaje, no tenían un linaje. Eran caballos criollos, que le ponían un nombre, ese se llama Tito y el otro se llama Ramón, y los ponían a correr y entonces, pues, y competían entre los dueños. Así era que se corría en esa época. Y ahí me surge la duda. Si entonces ahí estábamos establecidos con caballos criollos, ¿cómo llega, quién es ese primer semental que llega aquí a Puerto Rico para entonces comenzar el pura sangre, el toro brea en Puerto Rico? Pues mira, antes de ese semental, que lo voy a mencionar ahorita, aquí hubo dos personas que fueron don Eduardo Cautiño Insúa y el señor don Cecil Isaac, que trajeron dos caballos importados. Uno se llama Meteoro y uno se llama Covadonga. Estos caballos se enfrentaron entre ellos en varias ocasiones. Y estos caballos se enfrentaban a esos ejemplares criollos. Siendo importados. Siendo importados. Pero, pero, obviamente, como eran caballos criollos, lo que hacían era que los colocaban contra estos caballos importados y les daban ventaja. O sea, los importados les daban ventaja a los criollos. Porque se sabía que había una desigualdad quizás en el físico, etcétera, etcétera. Eso, por decirlo así, era el hándicap de ese tiempo. Era como un hándicap. Le daban como 20 o 25 metros al caballo criollo, mientras que el caballo importado salía de atrás. Y a lo mejor siempre se los ganaba, pero esa era la forma en que ellos los competían entre ellos. Volviendo a la pregunta original, ¿quién fue el primer semental que se cree fue el primer semental importado que viene del linaje desde Inglaterra? Ese caballo se llamó Demi Bolt. Si usted busca en pedigreequery.com, donde ahí usted ve todos los pedigreequery de los caballos que están registrados, usted ve que va a ver a Demi Bolt, ahí. Si usted busca más o menos como en el quizás, en el gilaje número 15, en el cruce número 15, usted va a ver a Goldfin Arabia, que fue uno de los primeros sementales que llegó a Inglaterra. Hacer el cruce con estas yeguas londinenses para sacar el pura sangre. Pues Demi Bolt le cambiaron el nombre a Inglaterra. Le cambiaron el nombre aquí y se llamó Inglaterra cuando corrió aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en esa época se solía cambiarse el nombre a los caballos. Como no estaba todo en papel, como dicen por ahí, el caballo le pusieron Inglaterra y el caballo comenzó a correr. Comenzó a correr, pero que nació, por cierto, en 1904, nació ese caballo. ¿Qué se hizo? Pues entonces después se convirtió en semental. Y se cree que este es el caballo que fue el primer semental importado del linaje que viene de Inglaterra, que sirvió aquí en Puerto Rico. Y me imagino que lo cruzaron con yeguas criollas, posiblemente siguieron otras personas invirtiendo en la isla de la Ípica de Puerto Rico y comenzaron a invertir dinero trayendo yeguas quizás importadas y ahí comenzó lo que es la crianza del lina nativo en Puerto Rico. Hoy día existe lo que es el Jockey Club. Cuéntanos un poco sobre esa entidad y sobre su función en la Ípica. El Jockey Club se fundó en el año 1894 aproximadamente. Esta es la entidad que lleva el registro de todos los caballos purasangres de carreras que nacen en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, lo que le llaman el Stock Book. ¿Las linas de sangre están ahí? Correcto, está todo ahí. Por ejemplo, como yo sé que el salsero, hijo de Tubstep Salsa, la llegó a Islea. Cuando el cabello nace, el potrito nace, a él se le toman unas pruebas de sangre y esas pruebas de sangre se envían al Jockey Club. Pues entonces cuando hacen ahí el trabajo de DNA, machean las dos cosas. Ok. Para que entonces diga, sí. A través de los años se ha regulado grandemente esto porque no es como yo tener un caballo en el patio de mi casa y decir, sí, es hijo de tal cual. No, él tiene que pasar un proceso bien riguroso para que eso se mantenga en el orden como ha seguido surgiendo desde... ¿Desde qué año se estableció el Jockey Club? 1894. Y eso quiere decir que yo, como dice Andrea, siguiendo la línea de Andrea, si yo tengo un caballo en mi casa y digo, contra, me gustaría llevarle al hipódromo a correr, no lo puedo hacer. Porque obviamente no está registrado en el Jockey Club por su línea de sangre. Es correcto. No está registrado como un corredor, como un ejemplar que va a ser utilizado en la hípica. Como un pura sangre. Como un pura sangre. Ok. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ese es el proceso. El Jockey Club, cuando certifica que el salsero es hijo de Tuxte Salsa en la Yegua Islera, le envía al potrero un documento donde dice, sí, es oficial. Tú me estás diciendo que estos son el semental y la madre. Sí, te lo voy a inscribir. Y entonces lo que hacen es que le dan un número. Un número. Y ahora, desde hace unos años para acá, se está utilizando el famoso chip. Correcto. Porque antes lo que se hacía era que el veterinario, cuando recibían el papel con el número de la inscripción, le ponían un tatuaje. Yo creo que todavía lo están haciendo. Aparte del tatuaje también le están poniendo el chip. Le ponen, debajo de este labio, le ponen el número. Los últimos números que le envía el Jockey Club. Correcto. Más el chip, que es el que le pasan cuando, no sé si ustedes se han dado cuenta, que cuando los caballos llegan aquí a recibir bar, le pasan una maquinita. Ok, este es fulano de tal. Y eso es lo que certifica de que el caballo que va a correr, este es el número que tiene y está registrado. La constancia, más allá del nombre, en realidad lo que viene importando para el Jockey Club viene siendo ese número. Más allá de como tú le quieres poner un apodo al caballo, ese es el número. Ese es como el seguro social del caballo. El seguro social del caballo, así mismo es. Y obviamente cuando se envía la información al principio, aparte de las pruebas de sangre, las marcas. Ah, tiene una estrella aquí, tiene una pata izquierda trasera, tiene un cabo blanco de esa forma. O sea, todas las señas que pueda tener el Jockey Club para poder ser identificado. Que eso también para, ya cuando el caballo está supuesto a correr, también aquí en el hipódromo hay que llevarlos a la cuadra 11, a que le tomen las marcas, que es un proceso bien riguroso el que hay que tener para inscribir un caballo. Por ejemplo, cuando el caballo que gana, aquí, para que ustedes vean cómo es esto, el caballo que gana va a la prueba de orina, ¿verdad que sí? Cuando llega ahí, ¿qué es lo que hace el veterinario? Le pasa el escáner para decir, ok, este es el caballo que ganó la carrera anterior. Para entonces tomarle la prueba de orina. O sea, son cosas que se han regulado, que se han establecido, y que han hecho que este deporte sea un deporte de buena ley. Oye, de verdad que estamos agradecidos, Tony, por tu aportación al segmento Deep Informando, y espero que haya sido de agrado para todo el público que esté en sintonía. Y yo creo que este es un tema que puede tener hasta una segunda parte. De verdad que, Tony, te agradecemos de corazón por tu aportación y por decir que sí al segmento. De nada, John, gracias también a ti. Gracias, gracias. Y de verdad que la pasé muy bien. Qué bueno, y ahí seguimos conociendo a los reyes de nuestro hipismo, que son las verdaderas estrellas, los caballos. Así mismo es.